¿Qué es la soberanía de Madrid? Euskal Herria Bildu, porque queremos soberanía, porque queremos decidir y porque queremos que respeten lo que aquí decidamos. Queremos construir este pueblo con la mayoría social del mismo, queremos construirlo con los sectores populares, queremos construir este país para hacerlo diferente, queremos un país nuevo y eso solo es posible con la soberanía. Que todos esos y esas abertzales que dudan si votar o a quién votar, que voten a Euskal Herria Bildu el próximo domingo. Porque habrá aquí en Vizcaya muchas personas que estén en esa duda y les queremos decir a todas y a todos ellos que la fuerza que ha defendido de verdad la soberanía plena de este país durante estos años ha sido únicamente Euskal Herria Bildu. Que la formación, que la coalición que continuamente defiende que cada vez sean más las decisiones que se toman aquí, que sean las vizcaínos y vizcaínos las que las toman, somos las mujeres y hombres de Euskal Herria Bildu. Y que la fuerza que va a defender de verdad los intereses y las decisiones de Vizcaya y de Euskal Herria es Euskal Herria Bildu.